¡Hola Fancine! Nosotros somos el Cine Club Estoco. Entre muchas actividades que realizamos relacionadas a la difusión del cine, sostenemos una muestra anual del Festival Buenos Aires Rojo Sangre, que llamamos Mendoza Rojo Sangre. Es un festival y una muestra dedicados al cine de terror, fantástico y bizarro. La plataforma con.ar está ofreciendo una selección de cortometrajes y largometrajes que fueron parte del Rojo Sangre. La misma estará disponible para ver de forma gratuita en la plataforma hasta el 19 de julio. Lo único que hay que hacer es registrarse. Plaga Zombie, Zona Mutante, Revolución Tóxica. Es la tercera parte de la saga Plaga Zombie, saga que ha pasado a la historia del cine de género argentino por sus zombies, por su gore, por sus carismáticos protagonistas y su producción ultra independiente. Está dirigida por Pablo Párez y Hernán Saez y está protagonizada por Berta Muniz. Actualmente está en producción la esperada cuarta parte de la saga. El plan sigue siendo el mismo, chicas. Mirada de Cristal. Está dirigida por Ezequiel Enderman y Leandro Montejano, quienes en todas sus producciones se destacan por su dirección de arte. En este caso, el arte gira en torno a los años 80 y el mundo del modelaje. Es un festín para los ojos en sus vestuarios, escenarios, colores y maquillaje. El criminal, un misterio que no será revelado hasta el final, es tratado en clave guiado y magníficamente interpretado. Punto Muerto. Está dirigida por Daniel de la Vega, realizador estandarte del cine de género independiente argentino. Para el Cine Club, la mejor película de de la Vega. Un homenaje al cine negro de los años 40 y 50. Ese es un género del policial en que un detective intenta resolver un crimen con la ayuda de un asistente. El director trata la premisa con cuidado, prestando especial atención a la estética, una preciosa fotografía en blanco y negro y las interpretaciones a cargo de Osmar Muñez y Luciano Cáceres. Quizá muchos de ustedes no estén enterados. Rebobinado. Se presentó en la última edición del MERS, donde obtuvo el premio del público al mejor largometraje. Se trata de una comedia encuadrada en la ciencia ficción, con múltiples referencias a la cultura popular de los 90. Un aliento de aire fresco a las más tradicionales comedias argentinas que aportan su director, Juan Francisco Otaño, y guionista Leonardo Centeno. Puedo volver al recuerdo, a la fiesta. Y como bonus track, les recomendamos tres cortometrajes que también se encuentran disponibles en el ciclo del Rojo Sangre en la plataforma con.ar. Ellos son Durazno, una producción sanjuanina que sorprende, Atajo, una ingeniosa historia de terror del director Matías Rispau, y Tinta, una comedia patética como se autodefine. Desde Mendoza, Cine Club Estoco, para fancine. ¡Chau!